Hoy te puedo decir que claro que me sembró una semilla, es una actitud diferente. Estudié comunicación e historia y pues tengo 22 años dedicándome a esto. Prácticamente salgo de la secundaria en el 99. En el año 2000 empiezo a trabajar en los medios de comunicación, todavía ni siquiera, yo estaba estudiando preparatoria. Y me dieron la oportunidad, pero mucho me sirvió eso. Realmente me sirvió que me dijo, busca, o sea, salte de aquí, haz algo. No te puedes quedar en las calles y en las formas de lo que estás haciendo. Siempre agradecida con la maestra Gil Herrera por su cariño, por su enseñanza, por toda esa luz que expresaba y por la honestidad con la que entraba en cada situación y se acercaba a ti como persona. Una persona que hablaba con el corazón y siempre actuando conforme a lo adecuado y a su parecer. Ella, ya fallecida, pues quedó en nosotros el seguir su propio sendero, su propio camino. Aprendimos mucho de ella. Yo, cuando vengo aquí, la recuerdo como si estuviera viva. Y sus ejemplos que nos dejó a todos nosotros, pues aquí está. Y sus ejemplos que nos dejó a todos. La revictimización la defino como hacer sentir mal y generar un daño del daño que ya tiene la propia víctima. Entonces, al hacerle preguntas, que esas puedan detonar en ellas inseguridades, malestares, incomodidades. Hacer que revivan el hecho sin un motivo o un objetivo. Cuestionarlas del por qué están viviendo esta violencia. Hacerlas sentir culpables o responsables de las violencias que reciben es una forma de revictimizar. No darles un espacio seguro para que ellas puedan ser atendidas de manera digna, sino por el contrario, exponerlas a una serie de situaciones donde a ellas les genere malestar. Y ya no tengan ganas de seguir teniendo esa atención. Tanto el acceso a la justicia como la atención psicológica, de acompañamiento, de denuncia. ¿Y por qué se da esto? Porque justo el sistema no quiere que esto cambie. Y entonces busca siempre estrategias para mantener estas ideas y esta cultura. Yo en mi pensar, he pensado, ¿por qué a la maestra Matilde no la encontraban rápido? No, este, no. Estaba en un lugar que se podía haber encontrado su cuerpo. ¿Por qué duraron tanto para encontrarla? Yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Dónde están las autoridades? Sea la persona que sea, hay que buscarla, hay que ver dónde está, qué pasó con ella. El gobierno, por desgracia, números nada más son 100 mil, 200 mil, 300 mil. No se ponen a pensar que son 300 mil, 200 mil personas y sobre todo, ante todo, más mujeres. Las mujeres tenemos una doble cosificación. Y entonces hablan de números porque no alcanzaría el tiempo ni la vida para poder detallar la integridad y las historias de vida de las mujeres. Pero entonces al volverse números, se vuelve un distanciamiento hacia la humanidad. Y hacia la vida de la persona. Entonces nos volvemos números. ¿Y esto qué hace? Que se vaya normalizando. Bueno, si antes eran siete mujeres que asesinaban en México, entonces ahora son diez. Bueno, ahora son diez. Y entonces los números nos van alejando de esta mirada de historia de vida y de dignidad de la vida de las mujeres, de historias, de sueños, de oportunidades. Entonces creo que también el manejar números también es una posición patriarcal. Porque desde una mirada feminista, lo más importante más de los números son las historias y las vidas de las personas. Cuando uno pierde a una persona querida, es algo que duele hasta los huesos y yo pienso que no debería estar pasando. Se me hace algo muy difícil y siento que las autoridades no están haciendo lo correspondiente. Que no hacen lo que deberían de hacer. Que no ponen un alto a todo esto. Hay que prevenir, hay que educar. Es fundamental educar en la no violencia desde temprana edad. Entonces hemos impulsado muchas políticas públicas y legislación para atender este problema que lejos de resolverse, pues permanece. Si nosotros visibilizamos ahora que estamos en la posibilidad de visibilizar un caso como este y de modificar una ley para decir que gente como Javier Corral y como el fiscal César Peniche tienen responsabilidad, se la van a pensar antes de tirar expedientes a la basura y de pensar que son niñas que se fueron con sus novios o mujeres que por descuidados o por traer minifalda o porque, o sea, ¿cuántos casos conocemos? Las Fridas, las Divanis, las, o sea, todas tienen un común denominador. Una autoridad que no hizo su trabajo adecuadamente. Entonces, imagínate un mundo donde las mujeres podamos tener credibilidad, donde podamos gobernar, donde podamos tomar decisiones. Esto va a movilizar y va a poner en la mesa otros intereses que a este sistema no le conviene. Darle responsabilidad penal a los funcionarios públicos, el nivel que sea, que no busquen a una mujer desaparecida. Si bien en lo ideal no tendría que haber una sanción, sino una sensibilización para que las personas tengan la convicción de poder actuar conforme a los derechos humanos de las mujeres, creo que sí es necesario implementar estos mecanismos que si bien tal vez la persona no lo haga por convicción, lo haga por una responsabilidad. Entonces me parece que podría ser un buen cambio y un buen paso para poder transitar a un modo en el que las personas no tengan que ser sancionadas, pero tampoco se cuestionen el por qué revictimizar a las mujeres. Luego Chihuahua se convierte en un estado de, no de tráfico de drogas como era en algún momento, sino de consumo de drogas, la aparición de crimen organizado fuerte, bandas delictivas. Hay pandillas muy agresivas en Chihuahua y hay mafias del crimen en que están asentadas. Pues como que ya las personas empezamos como que acostumbrarnos a ver eso. Como vemos que no se hace nada, no se busca, no se lucha. Mira, el lastre más feo que tiene México y Chihuahua no es la excepción es la impunidad. No buscan, dejan que las cosas se queden ahí y si se olvidan, qué bueno. No se investiga, o sea, a final de cuentas es mucho el mensaje que se manda desde las autoridades, o sea, hazlo, no se va a investigar. Cuando hay impunidad, y es para todos los delitos, estamos hablando del 95%, 99% en muchos casos, según el tipo. Cuando esto genera la posibilidad de que los crímenes se sigan cometiendo, pues que finalmente no hay castigo. Es muy duro, es impotencia constante de que diariamente estén apareciendo en las notas periodísticas personas desaparecidas, personas víctimas del delito. Pero yo tengo confianza en que esto puede cambiar y depende mucho de cada quien. Nadie la va a revivir. No la va a revivir una venganza, no la va a revivir publicitar nada, no la va a revivir echar la culpa a nadie. Y eso es cierto. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que estas cosas pasen. La mamá ya no la va a revivir nadie. Pero sí podemos evitar que poco a poco se vaya acabando esta violencia sistémica contra las mujeres. En muchos niveles, pero sobre todo en el nivel judicial. Que nos busquen y que nos encuentren. Eso es lo menos que nos merecemos. La mamá ya no la va a revivir. 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 La mamá ya no la va a revivir.